No voy a asistir a Guatemala, va en nuestra representación Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones. Qué bien que me preguntan, porque me dan la oportunidad de enviar un saludo muy fraterno a todos nuestros hermanos guatemaltecos, mujeres, hombres. Felicitarlos por haber resuelto en los mejores términos con el método democrático la transición del gobierno, la llegada del nuevo presidente Bernardo Arevalo, agradecer también todas las atenciones del presidente Yamatei.